Un peso de 80 kilos, Lima. En esta esquina tenemos de San Juan Morelos, Jalisco. Un peso de 90 kilos, 100 caras. Acompañado por su hermano, David Lafida, un peso de 90 kilos, Universo 2000. Bien, ahora en lucha de parejas. Por un lado están los hermanos 100 caras y Universo 2000. Por el otro, Villano primero y Clímax. 100 caras y Universo 2000 han estado haciendo campaña como rudos. Ellos fueron técnicos en alguna ocasión, pero ahora están de rudos. En el ring en este momento está Universo 2000. Universo 2000 es el de la máscara azul con dorado, calzón dorado, zapatillas doradas también. Él es Universo 2000. Clímax, el hombre de los blue jeans. Y Universo 2000 ahí está protestando, protestando que lo están tomando por la máscara para poderlo costalear. Villano primero está también alegándole al referee acá. Y ahora la gran agilidad de Universo 2000. Universo 2000 y 100 caras. Los hermanos, 100 caras es cuatro años mayor que Universo 2000. Así que el menor está en estos momentos dentro del ring. Ahí está tremenda llave que se quita. Aquí vean el puente olímpico, pero qué bien. Clímax está saliendo adelante. Universo 2000 levanta Clímax. Ahí está. Tremenda la acción sobre el ring. Y 100 caras también viene a alegarle aquí al referee. Ahí viene Villano primero. Villano primero es un caso muy similar al de 100 caras de Universo 2000. Porque los villanos, primero, segundo y tercero, fueron rudos. Después se cambiaron como técnicos. Se fueron a luchar a Chicago como técnicos. Y ahora han regresado al bando de los rudos. Ahí tremendo golpe en el pecho de 100 caras. Y... ¡Falla! Villano 2000 lo estaba esperando. Pero Villano 2000 va y se engolosina. Y ahora 100 caras le ha pegado a Universo 2000. Y 100 caras viene a dar aquí frente a nosotros. El abono se tira. ¡Facentón! Universo 2000 y nada. Los hermanos golpeándose entre sí. Así que el Villano sacando la mejor parte. Villano se viene rodando y se sale al ring. Villano primero. Se lleva los aplausos. Ha hecho quedar mal. Así en caras ya. Universo 2000. Gran acción de Villano primero. Quien viene a pasar a formar parte de... De la familia de Wrestling International Network. La cadena Wynn. Con las mejores luchas hispanas. De costa a costa en los Estados Unidos. Universo 2000 ahora nuevamente contra Clímax. Ha dado tremendo azotón quejándose de la rodilla derecha. Parece estar ambulesionado ya Clímax de la rodilla derecha. Lo manda contra las cuerdas. Lo espera y... Ahora Clímax. Con la tijera Universo 2000. Otro lance. Son rápidos. ¡Ay! ¡Qué bien! Ahora patadas voladoras de Clímax. Y Clímax va contra 100 caras. 100 caras lo estaba esperando en la esquina. Me dice ahora, ¿sigues tú? Es el... Es el turno de Villano primero. Villano primero contra 100 caras ahora. Golpe de 100 caras. Villano lo manda contra las cuerdas. Villano primero lo espera y... Manda 100 caras contra la lona. 100 caras tiene... Obtenía la pierna sobre las cuerdas. Ya se levanta. La acción ha sido rápida, rapidísima en esta lucha de pareja. 100 caras se le toma a todilla a Villano primero. Un hombre que se la sabe de todas, todas. 18 años en la lucha libre tiene este Villano primero. El uniforme de gran colorido. Viene Villano y... Le da la mano a... A Clímax. Clímax contra 100 caras ahora. 100 caras es el campeón nacional en México de peso completo. Tremendo azotón contra la esquina. Universo 2000. Y Máscara Año 2000. Son los dos hermanos de 100 caras. Lo tienen entre los dos. Y dándole duro a Clímax. Ahora Universo 2000 es el que se queda. Le da... Tremendo golpe en la cara. Y está otra vez siendo golpeado por los dos. Y el referee que no se mete. Ahora Villano entra. Lo estaba esperando. 100 caras, 100 caras contra Villano. Y hasta fuera del rinco a dar Clímax allá. Lo lanzó Universo 2000. Ahora los dos contra Villano. Tratando de cobrarse las que les hizo Villano. Villano revive. Y Villano dándole a los dos. Pero dos son más que uno. Y lo tienen dándole duro al Villano. Lo han tomado por los brazos. Le van a dar contra las cuerdas. Lo estaban esperando. Doble patada al pecho. Y Villano va a dar hasta fuera del rinco. Clímax por el otro lado. Subiéndose al rinco. Pero lo estaba esperando 100 caras. Ahí Clímax. El lanzado contra las cuerdas. Lo estaba esperando. El vedazo con Universo 2000. A Clímax. Y el referee está permitiendo que los dos sigan arriba del rinco. Clímax sufriendo aquí. Universo 2000 lo va a detener. Y 100 caras. Le va a dar duro. Y Villano primero todavía está abajo del rinco. Tratando de recuperarse. Entre los dos. Lo lanzan contra las cuerdas. Y ahí está. Lo lance. Pero son dos contra uno, referee. Y Clímax va y se sale por un lado. Villano se sube al entarimado por el otro. Y lo estaban esperando. 100 caras lo detiene. Universo 2000 golpeando a Villano. Entre los dos. Lo tienen aquí en la doble palanca. Villano está a punto de rendirse. Pero viene Clímax y le da duro. A los dos enmascarados. Ahora Clímax tiene a Universo 2000. Villano tiene a 100 caras. Tratando de quitarle la máscara. Villano a 100 caras. Clímax tiene aquí a Universo 2000. Lo azota contra la cuerda. Mientras que en la otra esquina. Villano sigue tratando de quitarle la máscara. A 100 caras. Están preparándolos para el enfrentamiento. 100 caras. 100 caras ha perdido casi la máscara. Ya nada más falta. Falta que se la jale Villano a 100 caras y se la quita. Batallando un poco más en la otra esquina Clímax con el Universo 2000. Villano, Villano. Villano es el hombre que realmente ha revivido a esta pareja de Clímax. Y Villano los están preparando. Los están preparando para el enfrentamiento. Ahí vienen. Se equivocaron. Los que se estrellaron fueron Clímax y Villano primero. Los van a volver a estrellar y chocan otra vez. Va a dar hasta afuera del ring. Hasta afuera del ring va a dar Villano. Y se equivocaron los hermanos. 100 caras le dio tremendo golpe a Universo 2000. Pero mientras Universo se repone, 100 caras está sobre las cuerdas. Ahí viene Clímax. Clímax salta hasta atrás de 100 caras. Lo está esperando. Lo prepara. Vean esto. Aquí está Clímax. Y 100 caras el hombre del peso superior. Tiene abajo a Clímax. Uno, dos y tres. Como 100 caras pesa casi lo doble que Clímax. Entonces 100 caras lo único que hizo fue sentarse. Arriba de Clímax. Y ahora Villano viene a reclamar. Y esto sigue. Los hermanos 100 caras de Universo 2000. Están ahora contra Villano y le están desatando la máscara. Tratando de quitársela aquí sobre nosotros. Mientras que Clímax está groggy. Allá cerca de la otra esquina. Ahora Clímax. Dice yo lo vi, pero 100 caras lo estaba esperando. El referee debería de mejor ya quitarlos. Y ahora los hermanos dicen nosotros. Nosotros somos la ley en esta arena. Y ya se van 100 caras de Universo 2000 que han ganado esta lucha. Ganan 100 caras de Universo 2000. A través de Wrestling International Network. Esta es la cadena Wynn. En la cadena Wynn, una de las mejores parejas de México. Ha venido a los Estados Unidos para hacer campaña. Primero hablamos con Halcón 78. Bueno, antes que nada quisiera mandar un saludo a la afición de Estados Unidos. Y presentar aquí a mi pareja. Y hacerles patentes que nosotros venimos a conquistar Estados Unidos. A abrir nuevos horizontes. Ya lo hemos hecho en otras partes del mundo. Hemos llevado la lucha libre mexicana. Y donde quiera que hemos llegado ha gustado nuestro tipo de lucha. El tipo de lucha aérea es el tipo de lucha aéreo mexicano. Estamos muy contentos de estar aquí. Ya en otra ocasión estuvimos en Estados Unidos. Pero ahora venimos con la idea de viajar por todo Estados Unidos. De mostrar que nosotros somos, si no los primeros, uno de los mejores luchadores que existen en todo el mundo. Su pareja es otro ex campeón. Estamos hablando de Halcón. Así es. Yo soy Halcón. Y vengo, como dice mi pareja, a conquistar todo Estados Unidos. A hacer la gira. Que dicen que aquí hay muchas parejas muy buenas. Venimos dispuestos a jugarnos las máscaras. A llevarnos los campeonatos que tienen aquí. Y por eso queremos recorrer todo Estados Unidos. No sé, nos llevaremos un mes, dos meses, los meses que sean. Pero queremos llevarnos unas máscaras, unos campeonatos de los mejores luchadores que hay aquí en Estados Unidos. Halcón 78, ustedes como pareja siempre han logrado grandes triunfos. ¿Alguno que sobresalga más? Claro que sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Japón en una eliminatoria contra Taige Maki y Fujinami. Y afortunadamente salimos victoriosos. Creemos que vamos a lograrlo también aquí en Estados Unidos. Yo sé que hay muy buenos luchadores. Pero como hace un momento lo mencionamos, nosotros somos luchadores bien preparados. Y creemos poner en alto la lucha libre mexicana. Halcón 78 y Falcón. De las grandes parejas que ustedes estarán viendo a través de Wynn. En la campaña por Estados Unidos, la mejor lucha libre hispana. Aquí, a través de la cadena Wynn. Reina de la hemisferia en San Antonio, Texas. Yo soy Armando Quintero. Y esta es la cadena Wynn. La cadena de la lucha libre hispana. Y en la cartelera de hoy tenemos a los campeones de parejas de la República Mexicana. A Falcón y Solar. Ellos están muy acoplados, pero también muy acoplados. Diablo Rojo y Rudy González. Trabajo hoy al lado de uno de los grandes campeones texanos, José Lotario. Muchas gracias otra vez, Armando. Y un cordial saludo a todos ustedes. Esperamos otras luchas tremendas en esta ocasión. Y esperamos que el muchacho local de aquí de San Antonio, Texas. Y un muchacho de México. Va a ser una pareja tremenda. Y esperamos que salgan triunfadores en esta ocasión. En esta misma cartelera tenemos a Leopardo Negro y también a Super Ratón. Un muchacho maravilloso. Un poco pequeño, pero se mueve con mucha agilidad. Y esperamos verlo en acción. Y es uno de los que puede conquistar verdaderamente el público latino. Ídolo de los niños Super Ratón. Y nosotros regresamos para la cartelera de hoy aquí a través de la cadena WING.